Tengo adicción al agua y toda la vida aunque me peche Tengo adicción a los beats, ritmo 24-7 Cuando tengas que elegir entre el money o tu gente Cuenta el tiempo que no fui de la mano de la suerte Cuenta todo lo que aprendí de esos que llaman delincuentes El banquero sí que es Bill, estos son la buena gente Que no hacen más que vivir, mientras esperan a la muerte Solo queda resistir, trabajar y ser pacientes Miro al cielo y está gris, píntame lo diferente Qué bonito descubrir al amor de nuestra parte En un mundo en el que el fin no creo que a nadie le importe Mientras esto siga así y no lo tengan delante Realidades bien opuestas a ambos lados de una calle Uno mira mientras come a otro que muere de hambre Si de verdad existe Dios es un cobarde y se esconde La cúpula necesita de una base pa' apoyarse Resulta creíble porque llevan trajes Porque saben cómo mandar el mensaje Cómo hacer que estés en tensión constante Y que nunca te relajes A pensar qué coño estás haciendo creyendo a unos ignorantes Dame de eso que no falte El sexo es la cura perfecta si lo mezclas con drogarte Vamos pa'lante, aprendimos de gigante Empequeñecido por vivir este presente Son estas palabras lo que no puedo ocultarte En mi cabeza que no para de quererte Y eso que mis manos están tocando otras carnes Y eso que he dicho mil veces que no quiero verte Mis niños me lo dicen que me revienten los samples Pasó tanto esa rabia que me ahoga por las noches Me salgo a ver qué pasa y es el frío el que me hace Reponérmelo prefiero a ese calor que me quitaste Yo si canto es pa' que muevan el cuello los chavales en los parques Pa' que diga no le da le compare Canta tus dolores hasta que tu alma sale Y yo les digo que no creo que esta mierda cambie Cuando tenga un respiro me voy a encender ese jacho Pa' hacer el tonto elemental querido Watson Pa' aquí tenemos todos un problema como Houston Y las soluciones vienen solas cual notas de chacho Hace años que dejamos de ser niños Que aprendimos educados por el daño Sin tomar de medio ni remedio al odio Conmigo es con el único que no me siento extraño Puta con el Carlos Sin ser yo en mi plenitud Miento actitud lo bello de la vida Encima de mi cayó una luz pero un rayo de luz me iluminó y cambió la rima El tesoro no está en la cruz ni en la cima Empieza la criba Quiero que me creáis Dando igual lo que escriba No estáis enamorados Más bien dais grima Con tanta foto y tanta puta ajena A veces os mataba tos Como el tanatos griego y demás mitos A mi me mata mitos y nunca las nico observio Jugáis a ser dios pero ni dios aguanta tanto nervio En serio Hasta el más serio se río de ti Bocas abiertas con el grito Si sabes algo chito no seas chivato Por aquí somos grifotas O mágicos como Gryffindor de Hogwarts Dejo hueco como broncas Me levanto ronco Empiezo yo la bronca Si me metes te remonto Pásate la manta Si llego yo se monta Cuando me voy nunca es pronto Si vienen los feos Sprinto Llego hasta Boston Paseo bajo el sol como Bronstone El rey de copas conduciendo un Aston Me dais todo el asco si lo sé ni existo La eterna historia de amor entre la costa y esposo Soy falcao en el Atleti Blanco como espagueti Aparezco en tus finales como Belletti Yo quiero su culito de Maserati Ponerlo a 200 y que me llame papi Se retriega por mi po' haciendo betin Ella todo por mi po' yo todo por su papo Me lo mueve heavy pese a no haber roto nunca un plato Ah, ah, no se ha chivato Ah, ah, loco No hay miedo Yo juego Tengo que bello Tengo que bello Tengo que bello A nivel ¡Qué emoción tío! ¡Qué emoción! ¡Eso no es nada!